Olvida, que algún día nos quisimos, las promesas que hicimos, por favor, olvídalas. Prometo, si algún día yo te encuentro, como dos buenos amigos, saludarnos sin rencor. Yo empiezo una vida nueva, mi amor, y creo que tú has de hacerlo también. Y nunca pensó en que tú, mi amor, estés siempre así, sin un querer. El tratar de alejarnos es mejor para nosotros, pues nunca nos comprendimos y esa es la realidad. Yo empiezo una vida nueva, mi amor, y creo que tú has de hacerlo también. Y nunca pensó en que tú, mi amor, estés siempre así, sin un querer. Tratar de que olvides que algún día nos quisimos, las promesas que hicimos, por favor, olvídalas. Por favor, olvídalas. Por favor, olvídalas. Por favor, olvídalo. ¡Gracias por favor, por favor! ¡Gracias por favor! ¡Suscríbete al canal! 16 tons, the normal alcohol and the star balls in the world, bless my soul, your lord, 16 tons, what do you get, another day on the rain, the very dead, St. Peter, don't you got me, cause I can't go, I owe my soul to the company's toll. I was born one morning, it was drizzle and rainy, I was raised in a campground all my life, he got a high tone woman, make me walk to the line, your lord, 16 tons, what do you get, another day on the rain, the very dead, St. Peter, don't you got me, cause I can't go, I owe my soul to the company's toll. And if you see me coming better to step aside, none of them didn't, none of them died, one piece of iron, the other of steel, with the right one don't you get you, then the left one hold your lord, 16 tons, what do you get, another day on the rain, the very dead, St. Peter, don't you got me, cause I can't go, I owe my soul to the company's toll. Tú significas todo para mí, que tengo miedo de tu amor, y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón te entrego yo, mi amor, te pido que tú lo aceptes, con mi vida te adoro yo. tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, tú eres la vida que el Señor me dio, eres un ángel que bajó, yo estaba solo esperándote para entregarte yo, mi amor, yo no sabría explicártelo, pero yo a ti te adoro. Oh, mi vida, te adoro yo Tú eres todo para mí Mi corazón te entrego yo, mi amor Y te pido que tú lo aceptes Oh, mi vida, te adoro yo Tú eres todo para mí Gracias. Buenas noches.